Esta es un día tropical, con tu papa de arte y vela, es canto sentimental, cueva y vente cadera. Y las hembras se ven pasar, ondulando su cintura, como piden a ver más, con mis gotitas monjas. Todos queremos bailar, al empujo del tambor, este ritmo de opinar, con mi orden y nación. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!